En el primer cuatrimestre del año, los agentes económicos del país vendieron al Banco Central de Nicaragua 500 millones de dólares, lo que evidencia una mayor demanda del Córdoba, según el presidente de la institución. En la economía, las condiciones tanto de ahorro fiscal como de política monetaria están dadas para que los agentes económicos le vendan sus dólares al Banco Central. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya en lo que va a la primera parte del año, nos han llegado a vender más de 500 millones de dólares al Banco Central. Y esperamos que eso siga de esa manera. En cuanto a la política de estabilización cambiaria, Reyes dijo que esta ha permitido fortalecer la moneda nacional sin poner en riesgo otros indicadores económicos. También destacó el fortalecimiento de las reservas internacionales, que al cierre de este año se estiman en 6 mil millones de dólares. Hay más demanda de Córdoba, hay una fortaleza del Córdoba, se ha venido fortaleciendo. Y esa era la idea de apuntar con esta política de estabilización cambiaria sin sacrificar las exportaciones, sin sacrificar la acumulación de reservas internacionales del Banco Central. Para el cierre de este 2024, las proyecciones de crecimiento económico se estiman en más de 4,5% según el Banco Emisor del Estado. Guillermo Rodríguez, Voz TV.